Desde tiempo atrás es común que varios grupos o artistas realicen reencuentros sobre el escenario para rememorar sus grandes épocas, como actualmente lo hacen Kaba, Jeans, OB7 y más en los 92.000 Pop Tour. También hay artistas con mucha más trayectoria que han logrado reunirse para presentar grandes espectáculos, como lo es La Caravana del Rock, que incluye a exponentes del género de la talla de Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Roberto Jordán, los Apsom y otros más. Sería durante la rueda de prensa de su último evento que César Costa comentó Y enseguida agregó Recordando que casi todos llevan una carrera de más de 65 años.